Esa mentorización y ese acompañamiento para mejorar a los jóvenes y a las jóvenes en esas disciplinas artísticas que quieren desarrollar a lo largo de su vida, pero sobre todo también para compartir experiencias, porque todo el mundo tiene un inicio en el camino y todo el mundo aprende en esta mentorización. El joven que está iniciando esa etapa, pero también los artistas ya reconocidos, que de alguna forma también beben de esa pasión inicial que tienen los jóvenes. Bueno, pues Artilugio es un mecanismo de fabricar autores y creación joven. ¿Cómo? Pues a través de la mentorización. Ha habido un plazo donde los jóvenes han podido enviar su trabajo en las cinco disciplinas, fotografía, cine, narrativa, poesía, ilustración, y hemos seleccionado los cinco o seis mejores de cada uno y tendrán una mentoría con este mentor privado, donde les mandará además un trabajo que luego corregirá. Y ya aprovechando que el mentor está aquí, pues vamos a hacer estos días una masterclass abierta al público en general para que todos puedan beneficiarse de esta experiencia.